Smart TV 50 pulgadas, impresora HP modelo 3575, bicicleta Race Aro 26, gift card 100 mil pesos para compras. En Hiper Patagónico, por compras sobre 20 mil pesos, se obtiene un cupón para depositar en tómbola. El tope es de 5 cupones por compra. El tope es de 5 cupones por compra.